¡Vamos México! Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano. Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano. La mañana, pero la verdad es que sí, es una historia en la radio de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que iniciaste en radio? Bueno, yo empecé como adolescente en el 95 en la estación de radio de mi escuela. ¿Tú dónde estudiaste? En la Universidad Intercontinental, estudié comunicación. Y ahí me tocó ser parte de Stereo Week, primero con un programa de historietas. Ok. Creo que éramos los primeros que hacían un programa de historietas en Stereo Week. Y ya después vas haciendo diferentes cosas en la estación. Y en el último semestre me tocó la fortuna de ser director de la estación de Stereo Week. Oye, Julio, algo que es muy interesante en tu carrera es que la gente te ubicaba por todo el tema del radio, pero tú también llevas ya rato escribiendo, ¿no? Y sacando libros. Sí, sí. Entonces yo escribo igual reseñas de discos desde el año 97. Ahí empecé un poquito antes. Empecé en la revista Círculo Mixup, que es la que te regalan en las tiendas Mixup cuando compras algo. Y justo ahí fue donde terminé como redactor en jefe. Me tocaba hacer muchas entrevistas. Me tocó, no sé, por ejemplo, entrevistar a Metallica en San Francisco, en su estudio por el disco sinfónico que sacaron en aquella época. Oye, ahora, como tú dijiste como muy bien el clavo, ¿no? Cómo ha cambiado todo este rollo por la tecnología, por internet. ¿Tú cómo ves ahora la industria de la música? O sea, sobre todo porque, digamos, he platicado con varios músicos en el rollo de los derechos de autor, cómo distribuir tu disco, el tema de las disqueras, qué papel juegan. Tú estuviste también, o estás también en un punto clave también de la industria de la música. ¿Cómo la ves ahora y cuál va a ser la tendencia a futuro? Pues me emociona muchísimo a mí la parte de que los músicos, por primera vez, en un buen rato de nuestra historia como especie, tienen la oportunidad de ser dueños de sus grabaciones, de explotarlas comercialmente como a ellos mejor les parezca, como ellos mejor crean conveniente, de relacionarse con su público como mejor les apetezca y de no depender del aparato burocrático de una gran corporación, que eso puede llegar a ser muy cansado, ¿no? Claro. La mitad de la energía de los músicos se les va a lidiar con el trámite de la gran burocracia, que pues tiene sus privilegios. Pero afortunadamente hoy la tecnología te da las oportunidades de, con una inversión no tan grande como en otro momento, claro, poder grabar tu música, ¿no? Pues tener un estudio de grabación de música de muy buena calidad. Y además también está el tema de la distribución, ¿no? O sea, cómo, o sea, mi disco, llevarlo con alguien más. Ahora, bueno, Radio Jet, que estuvo aquí ya, bueno, en estos días, pues bueno, fueron los que marcaron mucho el ejemplo de, no fueron ni los primeros ni serán los últimos, pero de cómo hacerlo y las opciones que te puede dar, ¿no? Sí, lo padre de ellos es que siendo un grupo de su dimensión, tomen esas decisiones, ¿no? Porque igual la parte cómoda sería no arriesgarse y dejarlo en el esquema, en un contrato cómodo como el que ese tipo de franquicia tiene. Lo admirable ahí es que siendo un grupo de primerísima división, pues se arriesguen a publicar los discos por internet y a experimentar. Claro. No teniendo tampoco nada que perder, ¿no? Eso es muy interesante. Y por desgracia creo que en pocas industrias se hace, ¿no? Como que ese factor de riesgo, pues no mucha gente está dispuesta a asumirlo y a enfrentarlo. Claro. Dos preguntas que te voy a hacer ligadas. La primera, tus tres bandas o tres artistas a los que has entrevistado y que dijiste ¡Wow! No pensé que iba a estar aquí. Y segundo, tres bandas o tres artistas que en este momento tú digas estos chavos van para arriba y tienen muy... O sea, van por buen camino. Ajá. Pues empezaría con Cerati. Fue muy impactante. Mi primera entrevista con Cerati fue justo para la revista en el año 99, en el contexto de Bocanada. Y fue como súper amable, súper abierto, explicaba muy bien su discurso. Era un periodo difícil, ¿no? Porque tenía apenas tres años de haberse separado su estereo. El último disco de Soda es del 96. Claro. Esto es del 99, ¿no? Es como que un momento bien, no sé, bien emocionante de la carrera de Cerati. Después tuve chance de entrevistar como en el año 2003 a todos los entonces miembros de R.E.M. sin Bill Berry. O sea, fue con Michael Stipe, con Peter Buck y con Mike Mills. Y pues sí, entrevistar a Michael Stipe fue una cosa para mí muy especial, ¿no? Pues Michael Stipe es un personaje que ha influido en Kurt Cobain, en el propio Tom York. Claro. Es un músico muy importante. Fíjate que el personaje musicalmente no me encanta, pero me encanta como esta construcción de imagen pública, Marilyn Manson. Es un tipo que entrevistas y es verdaderamente fascinante la conversación, ¿no? Independientemente de que sus discos hoy sean relevantes o si nos gusten sus pinturas, la construcción de la figura pública, lo que está diciendo, lo que, claro, lo que él presenta como una crítica a la sociedad que le da origen es interesantísimo. Pues grupos jóvenes, creo que lo que más nos cuesta trabajo en la parte de los grupos jóvenes es que son, y estoy generalizando, por supuesto que hay excepciones a la regla, son malos conversadores. No sé si a veces por timidez o a veces porque de verdad pues no hay mucho más allá que decir de... O sea, no hay discurso. ...a sol así, ¿no? Y cuesta trabajo también. Solía pasarnos mucho en la estación, en las estaciones, en las dos estaciones de radio en las que trabajé, las entrevistas más difíciles eran con los grupos jóvenes. ¡Vamos México! Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano.